Ya nos dieron Si llevas mal la intención Esperamos que lo toques Muchos han mordido el polvo A manos de Beto López Porque defiende su vida Así como hacen los hombres Y de Culiacán, Sinaloa Cuanto valiente ha salido De esto se puede contar Siente lo reconocido Por eso le mandan otro No se anima a tu enemigo Recuerdo en una ocasión En un gozo restaurante Varios tipos bien armados Lo quisiera liquidar Se tramaron a balazos De esto les pudo ganar Vámonos ahora chicas Y arriba mi Sinaloa Con la pistola por fuera Me paseo con franqueza Todos los que no me quieren Nomás mueven la cabeza Quieren borrarme del mapa Pero me tienen vergüenza Con la sonrisa por fuera Tanto le dice a la gente Dejen de vivir tranquilo Y siempre tenga presente Que con cualquiera me mato Nomás que me hablen de frente Muchas veces me he escapado Y es que todavía no he llegado A la raya que el destino Ya debe de haber marcado De esa no se brinca nadie Así sea muy afamado Ya con esta y me despido De los grabios y rencores Me voy cantando el corrido Del mantado Beto López Sigo con mi perquedad Pero no te lo toques Ay, tú mismo y hay que oiga Gracias, perraza Hasta arriba, cerca, cerca 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 ¡Gracias!